¡Feliz año nuevo! Con nuestras luces y con nuestras sombras, pero siempre ser agradecidos con el Señor. Si hoy estamos vivos y hoy estamos aquí, reflexionando siempre desde la palabra de Dios, es porque el Señor nos ha donado todo este tiempo de nuestra vida. Escuchemos qué nos dice en este último día del 2022 nuestro Señor. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Queridos amigos, qué linda esta palabra del Señor. El anticristo. Esta es la tentación que siempre vamos a recibir. Hemos recibido en este año 2022, pero seguimos luchando, lo hemos vencido. Ya han aparecido tantos anticristos. No, el anticristo está presente en cada momento. Está presente en cada una de nuestras instituciones o de nuestros estamentos. Puede ser que esté presente en esa institución tan importante y elemental que es la misma familia. La propuesta del Evangelio. Entonces, eso puede estar. Incluso hay muchos que dentro de la misma iglesia se presentan como anticristos. Porque van en contra de las enseñanzas de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, en la política. Después en nuestras familias, como decíamos, en nuestras instituciones, lastimosamente. Upea lañandica tú la yaela, lastimosamente. Porque nosotros que nos decimos que somos cristianos, seguidores del Evangelio de Cristo, queridos amigos, tenemos que entender muy bien y tenemos que estar preparados porque los anticristos están presentes. Pero dice, nosotros hemos permanecido en esa lucha y fuimos capaces de vencerlos. Y ayer le llueve, veñan de Yárabe, opaco y teomago, año 2022. Pero lo más importante, veñamoñepo y no imagina, 2023. Que sea la gracia, la fuerza de Dios que nos ayude a vencer todas adversidades, todas las dificultades y todos los problemas que podrán advenir en el año próximo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.